¿Qué pasa con Afganistán? El número de fallecidos debido a las inundaciones registradas durante la última semana en varias provincias de Afganistán ascendió a cerca de 50, informó este viernes el portavoz del Ministerio de Gestión de Desastres Afgano, Safiulare Himin. Por otra parte, declaró que las lluvias destruyeron o causado daños graves en más de 900 viviendas, mientras que más de 450 cabezas de ganado murieron y 500 acres de campos de cultivo quedaron arrasados. Afganistán se encuentra entre los países más vulnerables frente a los desastres naturales, como inundaciones, terremotos, avalanchas, deslizamientos de tierra y sequías. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.